1.49 minutos, pido perdón por adelantado, porque a estas horas es casi un delito hablar de unas delicias que, vamos, no en vano, han sido merecedoras de hacer las mejores tapas de la ruta tapeando por Soto del Real 2023, y es que es el segundo año consecutivo que el restaurante a cuchillo se alza con el galardón, su gerente es David López, y está hoy con nosotros, hola David, ¿cómo estás? Hola Sonia, buenos días, yo fíjate que estaba leyendo el nombre y digo, ya me ha dado hambre, ya solo con leer las dos tapas, porque ahora explicaremos esto, de que el primer premio tenga dos tapas, que han conseguido pues que muchos de los vecinos y visitantes que se acercaban a esa ruta la eligieran como mejor, han sido Taco de Carrillera Ahumada con Raita Alegre y Corvina con Tempura, Adobo y Gel Verde, le decía yo a David, digo, es que te lo has currado, es que solo decirlo ya, qué currazo, estas dos tapas, ¿no? Sí, 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 hay que hacerlo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con ganas, ¿no? Cómo se deben hacer las cosas, pero al final no es solo curro de uno, es curro de un equipo que hay detrás, que siempre me gusta reconocer el trabajo de lo que es restaurante a cuchillo, una familia y un equipo Segundo año consecutivo, le estamos cogiendo el punto a la tapeando por Soto, ¿no? La verdad que sí, estamos muy contentos, es un premio que llegue la gente a tu local, disfrute con las tapas y luego pues si encima salen las más votadas, pues todavía mejor, ¿no? Vamos a explicar esto de que el primer premio sean dos tapas Pues fue porque realmente las dos obtuvieron la misma puntuación de votos Empataron tus dos tapas Empatadas a vos Luego las más votadas Ha sido algo, porque no había pasado nunca, según pues Sara y Felipe y bueno pues, pues joder, pues qué bien, ¿no? ¿Para qué vamos a engañarnos? Sí Qué bueno que eso salga así Claro, pero lo estábamos comentando antes, ¿no? Es que son muy elaboradas, vamos a recordar el taco de carrillera ahumada con raita alegre, lo de raita alegre, explícame Que lleva un puntito picante, entonces en vez de llamarla picante la llamamos alegre, la raita es una salsa de origen griego y que bueno, tiene ese yogurcito, tiene un poquito de balsámico y tiene el puntito picantito del jalapeño que llevaba y bueno, que sea, que conjugue con la velocidad de la carrillera, lo que buscábamos Y la segunda, corvina con tempura, adobo y gel verde Sí, el gel verde era una mermelada, un almíbar que se hacía con hinojo, la hacíamos con lima y llevaba también un poquito de jalapeño y se hacía como una especie de infusión con el azúcar y contrastaba muy bien porque el adobo tenía mucha especia, tenía mucha potencia y ayudaba a refrescar y bueno, el bocado quedaba con buena combinación Lo que siempre digo, que yo no soy, que al final hay que reconocer, porque últimamente veo muchas frases de grandes genios y una de ellas me marcó, bueno, me gustó mucho, que era Joan María Arzac, fíjate, qué nivelazo Que decía que se ha tirado toda la vida pidiendo ayuda Fíjate Y gracias a eso ha conseguido llegar a lo que soy, ¿no? Y yo hago lo mismo, yo pido ayuda, pido ayuda a mi equipo, pido ayuda a mi gente, a mi familia, a mis amigos, porque realmente hay que tener en cuenta que uno no siempre tiene la varita mágica Y yo digo, tío, ¿qué te gustaría encontrarlo aquí cuando vas a un local de este tipo para tomar una tapa? Y uno te aporta una idea, te aporta otra, luego lo llevamos a prueba y entre todos, pues consensuamos aquellas tapas Han sido muchísimos los que se han acercado a este tapeando por Soto, se va asentando como una cita gastronómica de gran altura ¿Lo habéis notado que ha habido más volumen de visitantes que en otras ocasiones? Sí Con pandemia por medio y todo, claro Claro, siempre la verdad que hace una buena labor el Ayuntamiento de Soto del Real para tener esa repercusión mediática, para que la gente vaya, para que entreten en tu local gente nueva Y eso es muy agradecer, porque al final te meten en el mapa, te hace que te conozcan gente nueva y encima, pues si disfrutan de ello, pues repiten Y de hecho, pues mucha gente iba, tomaba la tapa y luego dice, pues oye, nos quedamos a comer Y eso pues es maravilloso, en una zona que estamos nosotros, concretamente un pelín de las afueras Nos ayuda a que la gente nos meta en ruta para poder tapear, ¿no? Alguien estará tirando de los pelos, pero bueno, como no he probado yo esa corvina, como no he pedido yo ese taco de carrillera ¿Va a ser posible seguir probándolo o lo elimináis de... ¿Te planteas meterlo como plato? Bueno, eso sí se puede plantear, de momento no lo está, pero se puede hacer siempre y cuando sea por encargo Porque como hemos dicho, llevan unas elaboraciones, pues de tiempo y demás, lo que es el caso de la corvina Pues el adobo o el marinado lleva mínimo cuatro días, más luego pues la descongelación que le tienes que hacer a un pescado, ¿no? Por ley, entonces lleva mucho tiempo de preparación y bueno, pues a veces no es viable mantener una carta, un menú Y tener esas elaboraciones, siempre y cuando se pueda encargar en un grupo grande y tal, pues sí O a lo mejor de cada verano hacemos algún guiño, pues también Pero no por norma, porque si no ya no volvemos Bueno, lo bueno es que tenemos muchas otras opciones, ¿no? Porque en el restaurante a cuchillo, venga, dame envidia, ¿qué cositas podemos encontrar? Pues bueno, tenemos, hacemos cuatro tipos de hamburguesas Tenemos carnes a la brasa, pescados, verduras Siempre hay algún plato del día de temporada Pues ahora ya empezaremos con los almorejos, esas cremas frías, esas ensaladas No sé, realmente tampoco somos muy complicados Pero sí que valoramos pues la calidad y la sencillez Y yo te digo que algo tan sencillo como una parrilla de verduras que me he comido hoy allí en vuestra terraza Es una maravilla, una delicia, que además el entorno acompaña mucho Sobre todo ahora que empieza el calorcito, ¿eh? Es una opción Está durante todo el año, la parrilla sale todo el año Es verdad que este tiempo invita más a tomarla, es verdad Pero sí Bueno, sea como fuere, que se acerquen a cuchillo Que están en el anillo verde, un poquito más a las afueras Pero bueno, es que ahora mismo también es una zona muy de tránsito, ¿no? Ese anillo verde de Soto del Real Así que todo aquel que quiera y que vaya a visitar la zona No se puede perder a cuchillo Ya en segundo año consecutivo que se ha alzado con el primer premio en Tapeando por Soto del Real Y si no, pues ya saben, el año que viene hay que estar muy atentos también a esa ruta gastronómica Porque, David, no podemos faltar, ¿no? Yo creo que no, ya sabéis que es una cita que no se puede perder uno Claro que no Pues estaremos muy atentos ahí David López, gerente de A Cuchillo, muchísimas gracias Me gustaría dar las gracias a vosotros también, a todo el equipo de Onda Cero A todo el equipo del Ayuntamiento de Soto Y por supuesto a mi equipo que tengo la suerte de contar cada día con él Es una suerte, la verdad Bueno, yo creo que agradecimiento Mejor el año que viene, las pruebas, que habrá pruebas Ahí, ahí, ahí vamos Ahí voy yo de cata Bueno, vale, vale Y digo, sí, sí, está muy alegre Está menos alegre Pues encantado de recibirte, Sonia, de verdad Pues nada, apuntado, queda grabado, queda esto ya en la historia de la radio Así que será un placer David López, gerente de A Cuchillo en Soto del Real Gracias por pasar con nosotros este ratito Y enhorabuena por ese premio Muchísimas gracias A ti